¡Oye, cariño! ¡Veucidio! Segunda estación, el beso de Judas. Adoramos te Cristo et benedicimus tibi, cuya pera santa un cruce en tuam, redemisti mundum. Se acercó a Jesús y le besó, pero Jesús le contestó, ¡Amigo, ¿a quién vienes? En la cena se respira un álito de misterio sagrado. Cristo está sereno, pensativo, sufriente. Había dicho, he deseado comer esta Pascua con vosotros, y ahora a media voz deja escapar su sentimiento más profundo. En verdad os digo, que uno de vosotros me entregará. Judas se siente mal. Su ambición ha cambiado a precio de traición al Dios del amor por el ídolo del dinero. Jesús lo mira y él desvía la mirada. El Señor le llama la atención ofreciéndole pan con salsa y le dice, ¡Lo que vas a hacer, hazlo pronto! El corazón de Judas se había envilecido y se fue a contar su dinero para entregar poco después a Jesús con un beso. Cristo, al sentir el frío del beso traidor, no se lo reprocha. Le dice, ¡Amigo, si estás sintiendo en tu carne el frío de la traición o el terrible sufrimiento que provoca la división entre hermanos o la lucha fratricida, acude a Jesús! Él asumió las traiciones más dolorosas en el beso de Judas. ¡Adiós! 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 contemplado, le hemos rezado la segunda estación y el beso de Judas y untando el pan, se lo dio a Judas hijo de Simón de Iscariote, y detrás del pan entró en el Satanás, se acercó a Jesús y le besó, pero Jesús le contestó amigo, ¿a qué vienes? hemos visto la imagen de Jesús, el prendimiento con Judas y San Juan, de Antonio Castillo del año 1961 es la hermandad de Jesús, el prendimiento y María Santísima del Gran Perdón de Málaga